¿Qué tal amigos de TecnoCat? Espero que te encuentres bien, yo soy Miguel Luna y hoy te hago para ti el unboxing y review del dispositivo Realme C21, un equipo que tiene un precio de 4 mil pesos mexicanos y es un equipo que promete bastante con tema de la batería ya que es una batería de 5 mil miliamperios, así que ahora vamos rápidamente a este unboxing rápido para que lo conozcas, operador Telcel en México y bueno bienvenido a la familia Realme, es lo primero que nos ofrece el fabricante, tenemos de igual manera este pequeño folder donde integra la guía rápida, cuando tú compras el terminal el fabricante te va a estar ofreciendo de igual manera pues claramente el dispositivo en color negro o en color azul, dependiendo cuál es el modelo que tú compres, que a mi punto personal me gusta más el color azul y tiene un acabado pues como textura en la parte trasera y un diseño tridimensional, vamos a ver que en el interior de la caja el fabricante pues te va a estar añadiendo de igual manera el cargador de 5 volts a 2 ampere y también un USB con entrada micro USB que a mi punto personal me hubiera gustado que fuera para este 2021 tipo C, vamos a empezar a hablar del apartado del diseño, Realme C21 es un equipo fabricado completamente en policarbonato en la parte trasera como también el chasis pero de igual manera tiene una pequeña textura que hace que se sienta bien a la palma de la mano la textura, tiene buena ergonomía el equipo es un equipo ni tan ligero ni tampoco tan pesado pero es un equipo que si tiene buena ergonomía gracias a la curvatura que tiene en la parte trasera, al igual puedo mencionarte que es un equipo que en lo que viene siendo en el lateral derecho tenemos el botón de power, volumen menos y volumen más y en el lateral izquierdo solamente contamos con la ranura para poder extraer la tarjeta SIM y añadir una tarjeta micro SD, mientras que en la parte superior se encuentra completamente limpio, no tenemos absolutamente nada y en la parte de abajo tenemos el puerto de carga que es micro USB, micrófonos de cancelación de ruido como de igual manera la entrada jack 3.5 para los audífonos y en cuestión de los altavoces o la bocina se encuentra aquí en la parte trasera, tenemos por supuesto aquí como este pequeño ranura que son los altavoces donde viene el nombre de Realme que a mi punto personal a la hora de escuchar contenido multimedia o para jugar el altavoz va a salir por esta parte y no por lo de los laterales que a mi punto personal pues siento que está mejor colocado en la parte trasera porque así no tapas el audio a la hora de estar jugando o escuchar viendo vídeos o cualquier cosa, así que por esa parte está bien y bueno te voy a contar que este equipo lo estuve ocupando ya unos días anticipadamente al lanzamiento y te voy a contar un poco más a detalle. Primero que nada tenemos una pantalla de 6.5 pulgadas en resolución HD plus al igual tenemos un aspecto en pantalla de 29 no sé esto que sí que tenemos un equipo con marcos más reducidos solamente teniendo el marco inferior un poquito más amplio pero en cuestión de calidad de imagen es buena para el rango de precio tenemos un equipo moderado para poder visualizar contenido multimedia eso sí que a destacar que no es la mejor resolución para el mercado como por ejemplo otra competencia que tiene full HD plus este se queda en HD que la calidad de imagen es buena para poder visualizar en interiores como en exteriores manteniendo un brillo promedio y puedo decirte que para el rango de precio de 3.999 pesos mexicanos es un equipo bueno con respecto a la pantalla con buena nitidez también brillo que es lo que más importa y por supuesto una buena iluminación pero eso no es todo sino que este equipo algo que destaca mucho de la competencia por este rango de precio es sobre todo la certificación de la luz azul para que la vista no se sienta cansada al estar visualizando el contenido multimedia en las redes sociales y estas certificaciones TV Raylan que por esa parte ayuda muchísimo a cuidar la vista y en cuestión de imagen bien que la tasa de refresco se queda claramente solamente en 60 Hz uno de los puntos muy importantes y tomar en cuenta en un dispositivo es el procesador y este equipo viene equipado con procesador MediaTek Helio G35 este equipo justamente te ofrece tecnología de Harper Engine para optimizar los juegos o por supuesto optimizar los gráficos y ofrecerte mejores texturas que a mi punto personal el tiempo que lo estuve ocupando los juegos te los corre moderadamente en gráficos medios y algunos en FPS altos cabe destacar que si vas a notar un poquito de tirón en ciertos juegos principalmente en Bacle Royale y en otros donde no tienen tantos rendimiento pues la verdad te lo va a correr bastante bien al igual este equipo viene equipado con 4 GB en RAM y 64 GB de almacenamiento interno que eso sí el espacio de almacenamiento para mi punto personal con las aplicaciones que siempre bajo y juegos más demandantes que siempre ocupan mucho recurso como por ejemplo Call of Duty también tenemos PUBG Mobile, Free Fire, Henshin Impact digamos que el espacio de almacenamiento va a ser un poquito reducido que si puedes ampliar el espacio a través de una tarjeta micro SD y ahí puedes almacenar las fotografías, la música y demás pero por el rango de precio de $3,999 pesos mexicanos es una muy buena opción para un usuario que no exige tantos recursos en un equipo o que no exige demasiado que solamente lo quiere para trabajo y para redes sociales es una muy buena opción en el dispositivo yo sé que a muchos usuarios les importa también el apartado fotográfico y este Realme C21 tiene un módulo cuadrado que te ofrece 3 cámaras el lente principal es de 13 megapíxeles tenemos otro lente de 2 megapíxeles para tomar fotografía macro y otro lente de 2 megapíxeles que funciona para tomar fotografías a blanco y negro que principalmente también funciona como fotografía en retrato o efecto bokeh en las fotografías mientras que en la parte frontal el equipo tiene una cámara de 5 megapíxeles y en cuestión de la interfaz de la cámara de Realme C21 tenemos diferentes apartados tiene el modo noche para un precio bastante asequible muy bueno por parte de Realme también contamos con el modo de video que te permite hacer zoom hasta 4x también tiene fotografía normal y hacer zoom también tiene el modo de retrato al igual te permite tener diferentes funciones como fotografía por intervalos que es como cámara rápida también tiene ultra macro que es tomar fotografía macro también tiene Google Lens, cámara lenta, experto y modo panorámico y aquí dentro de la función de foto algo que te va a ayudar muchísimo a tomar fotografías con mejor rango dinámico es tener activada la función de HDR si tú la tienes activada va a ayudar mucho a rescatar ciertas zonas de las fotografías y va a tener mejor calidad así que es una cámara digamos que completa para el segmento del precio que tiene el dispositivo y en este momento te voy a dejar los resultados que he obtenido con este terminal ¡Suscríbete al canal! Ya conocí los resultados de fotografía que puedes obtener con el Realme C21 y este equipo tiene Android 10 y contamos con la capa de personalización Realme Wii que es una capa de personalización bastante ligera y por supuesto suave para poder utilizar en el día a día y está bien optimizada para poder ejecutar cualquier aplicación que tú desees como te digo es un equipo pensado por usuarios que no exigen bastante rendimiento principalmente enfocado por supuesto a juegos muy ligeros con prácticamente con tasa de cuadros por segundo un poquito mediana incluso fotogramas incluso gráficos medianos igual pero también para utilizar en el día a día con las redes sociales o por ejemplo para revisar correos y demás este equipo algo que sí me gustó mucho es el apartado de la batería de 5000 mAh ya que esta batería te puede durar prácticamente en uso de día a día continuo aproximadamente entre unas 7 a 9 horas en pantalla activa y digamos que no compres tanto el equipo te puede durar un poquito más del día eso sí la carga rápida es de 10W que a mi punto personal pues no es la más rápida en el mercado dentro del segmento de la gama de entrada de los equipos como el Ronda por este precio me hubiera gustado que fuera un poquito mucho más rápida la carga rápida pero algo sí que te puede garantizar Realme es por supuesto la seguridad ya que en la parte trasera tenemos el lector de huella digital que puede registrar hasta 5 huellas digitales y en la parte frontal tenemos desbloqueo facial te voy a hacer la prueba del lector de huella digital así que nos encontramos ya directamente aquí para agregar la huella y como te mencioné puede registrar hasta 5 huellas digitales y hasta el momento lo está haciendo bien no hay ningún margen de error tenemos un sensor bastante sensible y de igual manera con buena precisión que eso está bastante bien aquí nos dice una vez más que hagamos el reconocimiento pero de lo que vienen siendo los laterales para que tenga una mejor eficiencia a la hora de poder pues digamos desbloquear el dispositivo bien, listo vamos a salirnos de aquí aquí está bien, la verdad para el precio que tiene el equipo es rápido el lector de huella digital desbloquea pues prácticamente en 2 milísimas de segundo aproximadamente pero la verdad lo hace muy bien el reconocimiento me agrada tiene mucha sensibilidad el lector de huella digital eso que sí que tenemos un lector súper rápido para el precio de 3 mil 999 pesos mexicanos que es un equipo muy bueno destacable por supuesto en el apartado de seguridad también la batería una autonomía muy buena de la batería paquetea todo el día y en juegos pues decentes y moderados el desempeño va a ser óptimo así que bueno amigos ya no hay más que decir espero que te haya gustado este video recuerda apoyarnos con tu me gusta tu comentario nos vemos y hasta la próxima chau